Y vos como sos como padre, Pity? Yo soy Pity, me encanta. Ay, bueno, me sale. Pero como, contame. Yo soy como super así. Sos muy, te gusta acompañarlos, sos cariñosos. Total, sí, sí. Te habla, te acompaña a todos lados. Sí, me hace reír bastante. Y claro, ¿cómo te vas a reír, Posca? Lo que pasa es que son como... Mi padre es muy buen actor. Aparte está bueno porque no se ríen forzados, ¿viste? Porque yo soy el padre. Es una cosa que le sale natural y también son medio fuente de inspiración para mí, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que más te gusta que te cuente, Rocco? Nada, me hace chistes y siempre me mato de risa. Con las maestras... Uy, cuando va al colegio... Cuando me trataba mal, me hacía canciones. Claro, porque... ¿Y vos se las cantabas después a las maestras? No. No, ¿no? No, porque me mataban. Ah, mi amor. No porque te matan, se las can...